Como empezamos hoy, que vean que no estamos solas, que lo que vivimos cada una al interior de nuestras casas en realidad es una violencia profundamente, la violencia machista y social es profundamente social, arraigan una sociedad patriarcal, por ende nos está pasando a todas, nos tenemos que animar a salir, nos tenemos que ayudar a organizarnos entre nosotras, animarnos a organizarnos, a fortalecer la lucha de manera independiente de los gobiernos que hoy nos están dando respuestas, porque no estamos solas, porque lo personal es político y cuando decimos que lo personal es político es que la única forma de ponerle fin a esto es organizándonos, saliendo a las calles, organizándonos en nuestros lugares de estudio, en nuestros lugares de trabajo, animándonos a hablar, a decir lo que estamos viviendo. Mi hermana agonizó 60 días y nunca hubo una marcha en apoyo hacia la violencia que había tenido, sino que el pueblo machista donde ella vivía, se hacían marchas en apoyo al comisario Pedraza, un pedófilo y el intendente salió a decir que se estuviera todo tranquilo, que todo había sido un accidente, cuando hoy nunca nos pidió disculpas, porque nosotros somos familias de Olga Mechler, que estuvo todo equivocado, para él fue un accidente porque ellos habían planeado todos en el pueblo decir que había sido un accidente, hicieron pruebas falsas, todo porque a ella la dejaron 40 minutos arriba del móvil que se desangrara y que muriera ahí, entonces ellos iban a hacer pasar todo el hecho como un accidente, cosa que después mi hermana, al poder contar lo ocurrido y las pruebas que se vieron que eran falsas, se dio 27 años de prisión a Varanovsky, que fue el autor del hecho, pese que eso fue mandado y nunca hubo justicia verdadera, porque yo creo que fue solo un sicario Varanovsky y que hay mucha gente que debe pagar por este hecho y que está libre.